Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo YouTube Gravea Yo Pago Stacks Buenos días, son la una, bueno una de la tarde, o sea no está mal, tenemos luego la Watch Party Nunca has visto esta serie, ¿no? No Serie que creo Stacks y trata de lo siguiente, yo como ves tengo 2600 dólares de balance ¿Eso es para mí? No Te imaginas Pero yo voy a usar 2000 dólares para que veas como funciona la página Para que veas que hay batallas, hay aperturas, etc, etc Y luego tú, con los 620 dólares puedes hacer lo que quieras Ah, vale Es que, o sea, todo lo que consigas te lo llevas Te lo envía a tu inventario, sacas 3000 dólares, te envío 3000 dólares Y esto es verdad, ¿eh? Esto es totalmente verdad Todo lo que saques, todo, te lo llevas A ver, en Keydrop hay cajas, evidentemente, que puedes abrir individualmente o hacer batallas Yo, por ejemplo, tengo una, como ves, con la mejor imagen de la historia Está guapo, ¿verdad? Bueno, a ver, parezco, parezco, parezco otra cosa Pareces un playboy Y mira, y mi caja la puedo subir a 100 pavos y es una moneda al aire Por ejemplo, 50% de posibilidades de palmar dinero, lo voy a poner en modo normal Y 50% de que me toque una skin que me haga doblarme Pues esto, por ejemplo, es una caja Y ahora mismo, pues ha salido cruz Pues, para que veas cómo es esta vaina Hay cajas que son... ¿Cuánto te ha costado esa caja? 100 pavos La voy a volver a abrir Y te ha dado un céntimo Me ha dado un céntimo Porque yo esa caja cuando la creé, quise hacer Me ha dado dos céntimos Esa caja, cuando le dije, joder, qué mala suerte Es básicamente, quería que fuera una moneda al aire, ¿vale? Que fuera o te llevas el doble o te llevas absolutamente nada Pero los porcentajes se saben Los porcentajes se saben de todas las cajas, ¿vale? ¿Cuál es el porcentaje hay para el lore ese? Hay un lore, ¿no? Un cuchillo, ¿no? No, 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 eran todos Tiger Tooth Ah, son Tiger Tooth Sí, por ejemplo, luego Pues por derte un ejemplo Tenemos esta caja de aquí Que es de cuchillos baratos Y si te fijas ahora aquí abajo Aparecen todos los porcentajes ¿Ves? 0, 0, 0, tal Y lo normal es que te toque un arma Lo normal es que te toque una de estas armas Con lo cual pierdes dinero Pero el caso es que si te toca algún cuchillo Tío, no me está saliendo nada ¿Pero qué está pasando? No, pero Si te toca un cuchillo ¿Te imaginas que ahora sale? A ver si me salen un par Esta caja la abro yo mucho Bueno, mira, ha tocado uno No es el mejor, pero bueno 153 pavos Y la caja cuesta 70 Ya podría haber sido un bruyen Ya podría haber sido No se sabe No se sabe A ver, yo La gente suele decir A ver, sí se sabe, ¿no? Ellos no lo categorizan No, ni de absoluta coña O sea, a lo mejor eso es un cuchillazo Claro, esto es un case hardener Lo que pasa que no se sabe si es lo que es bueno A ver La gente suele entender, ¿no? Que Kidron cuando recibe los case hardener Les echa un vistazo Y tienen un bluehand y se lo quedan Entiendo, ¿no? Por si hay algún desvistado Sería lo lógico, ¿no? O sea Y bueno Hay que hacer una sencilla No me quiero enrollar mucho Mira, vamos a meter Mira, por ejemplo La de tarifa Que de hecho estoy utilizando Un VPN para hacerlo Vamos a meter otra De cuchillos baratos Simplemente porque me apetece Y por último Una tocha Que es esta de aquí 1.200 Vale, de sobra 450 dólares 450 dólares esta caja ¿Y qué es lo mínimo Que te va a tocar ahí? 100, 200 pavos Pero es que a lo mejor Te toca algo de 2.000 Claro Hay cajas que son muy caras Y básicamente Pues aquí Yo me voy a pegar de oseas Contra 2 ¿Quién gana? El que más saque Básicamente Y nada Caja tarifa Se ha perdido ¡Oh! ¡Saca de una de mil pavos de una! ¡Ya cabrón! ¡No te jodas! Nada Esto es muy difícil de remontar Esto es muy Muy difícil de remontar Esto me da que va a ser El video opuesto al de Levi Yo en el de Levi Reventé Y Levi se fue a cero Pues ahora me da la sensación Que yo me voy a ir a cero Y que tú vas a sacar lo que quieras Batallas Puedes hacer uno para uno Que es más probable que ganes Uno para dos Como ves Que es un 33% Y luego tenemos ¿Pero en uno para dos Hay algún tipo de aliciente Para hacer uno para dos? ¿Este? Pues que evidentemente Como se abren más cajas Vas a sacar más pasas Ah, porque tú llevas todo lo que se llevan ahí Claro, claro Yo hago pesca la rastre Bueno, como ves En la caja esta Que nos ha tocado antes el cuchillo La han tocado en par Claro La ha tocado en par A ver La única cosa que nos puede salvar Es que la Thunderer Saquemos algo Que sea una auténtica barbaridad Tiene mil pavos O sea Él se tendría que Cagar encima Mira otro Esa es la caja de tarifa además Esa No Las cinco primeras han sido La de tarifa Esa es la de la caja de tarifa La caja de tarifa Es la más gambler Con diferencia La verdad es que Está saliendo una batalla Muy buena El problema es que este Se ha despuntado de la hostia Pues chicos Ya Todo Si hubiera puesto Underdog Que se puede poner Es el que menos saque Se lleva el del resto Cuidado Cuidado Por favor Cuidado A dólares A tomar por culo Si porque no me está saliendo nada O sea yo ya paso Yo lo que te recomiendo más Es hacer batallas Normalmente suele salir mejor Las puedes hacer más arriesgadas Menos arriesgadas Y yo te puedo ir recomendando Cajas que a mi me gustan ¿Quieres cajas caras? ¿Quieres cajas intermedias? Yo quiero cajas gochas Gochas Vale Buenas cajas ¿Cuánto tenemos? 760 pavos Son 2, 8, 10 cajas Vale ¿Quieres? Modo clásico Lo que significa Si ganas Te llevas lo del resto O modo Underdog Que es El que menos consigas Te llevas lo del resto Modo clásico Vale Modo clásico Pues chicos Depende aquí El vídeo puede ser Pero es que Una barbaridad O el vídeo más desastroso Que he grabado En muchísimo tiempo Vamos a ver De momento Mi caja De momento Mi caja la verdad Es una pena De momento tu caja me da mala suerte Me estás haciendo mala suerte La caja la verdad Seamos totalmente honestos Es una basura O sea Hoy mi caja Como yo No se lleva absolutamente nada Vale Esta es la de 130 pavos Fíjate Está la Guni Ha salido rana Gana el de la derecha 240 pavos 275 pavos A ver Se puede remontar Si si Esta caja va a decidir mucho Ay mi madre Me la ha tocado el 1 Todos también Vale Estás a 180 Vale Esta caja es de mucho riesgo Mucho beneficio ¿Qué significa? O vale O te sacas el rabo Si te sacas Estar aquí los VICE Como me has dicho Ay mi madre Unos VICE Por favor Nah pero no creo que salgan Mira ha salido el 1 No A ver Todavía estamos close Si Todavía estamos close Es que te has flipado Es que te has flipado Calma 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 Todavía se puede remontar A ver Se puede remontar O sea Esta caja me ha dado barbaridades Se puede remontar Se puede remontar Ojalá Se va a hacer Se va a hacer Se va Y además No se ha llevado mucho 1100 pavos La verdad es que no Vamos a hacer una locura Venga va No debería Porque este ha sido Del último vídeo Pero bueno Voy a hacer una locura He vendido algo de 2000 dólares Es que no Es que no me creo Que nos vayamos así Vamos a hacer una cosa Dos para dos Modo clásico Como hoy perdamos Todas las batallas En modo clásico Esto es una ruina Esta es una caja De 500 pavos Que te puede dar O carambi O un arma normal No te rías cabrón Me cago en dios Hostia que ruina Pero tío no Hostia que ruina cabrón Hoy va No pero O sea nos tiene que tocar Dos carambits No No da No da No da Pues hasta aquí el vídeo Es lo que hay Hostia vaya ruina A veces ganas A veces pierdes Bueno Titi what it is El siguiente invitado Decidir cuál es Estos los que están en la casa Nos vemos en el próximo vídeo Ha sido una ruina esto No 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 No